¿Qué tal? Muy buenos días. Este es el hotel de concentración de la Selección Argentina Sub-23, la que va a disfrutar en unos días las Olimpiadas, la que va a participar en las Olimpiadas. Y bueno, pues en este lugar, ayer, mientras los jugadores de esta selección tenían el partido contra la Selección Mexicana en el estadio aquí de Puebla, bueno, pues se dio un robo en las habitaciones de jugadores. Evidentemente, bueno, pues afirman que faltan algunos objetos como objetos personales, dinero, no así, los pasaportes, los documentos de viaje de los jugadores. Adentro todavía se encuentran parte de la Federación de Fútbol de Argentina, de la Asociación de Fútbol de Argentina. Hay personal de Fiscalía haciendo las investigaciones correspondientes. Hace unos momentos saliendo a una camioneta con algunos jugadores y bueno, pues se sabe que al momento hay prácticamente solamente ya la gente de la Federación, la gente de la Asociación, pues haciendo lo que corresponde a las investigaciones en la parte esta de las indagatorias. Esto se encuentra en uno de los puntos más caros, prestigiados, digamos, de la ciudad de Puebla. Se llama Gelópolis. Es una zona muy cara. Es una zona, los fraccionamientos que se encuentran a dos lados, prácticamente todo se tasa en dólares. Este es un hotel exclusivo. Incluso aquí es donde se hacen las concentraciones del Puebla de la Franja, del Club Puebla. Y bueno, pues no había sucedido una situación similar. Hoy ocurre esto. No se nos permite acercarnos más por parte del personal de seguridad. Afirman que da mala imagen al hotel y que mostramos ahí alguna situación como que no les gusta mucho. Pero bueno, pues esto es lo que se tiene en este momento. Evidentemente hay medios de comunicación. Estamos también nosotros aquí. Y bueno, pues ya es cuestión de minutos. La Federación, la Asociación de Fútbol de Argentina no ha dado declaraciones. Lo hizo vía telefónica con un medio allá en Argentina. Y bueno, pues básicamente es lo que se conoce. Hay agentes ministeriales. Estos coches son de policía ministerial y blanco sobre todo. Y bueno, pues la realidad es que las investigaciones seguirán. No se sabe a ciencia cierta cuánto les robaron, qué objetos personales les quitaron. Pero bueno, pues para que tengan una idea. Finísimas personas. En este hotel, fíjense que no recuerdo, les haré el dato un poco más tarde a través de otra transmisión. Ya había sido noticia hace un par de años la muerte de un músico y de un baterista, si no mal recuerdo. Un grupo importante. Falleció aquí un paro cardíaco. Ahí les pasaré el dato más tarde. Pero bueno, pues ya esto ya había sido noticia. Y les digo, aquí es la concentración regularmente de los equipos que vienen a jugar a Puebla. Equipos de la Liga Mexicana. Equipos también, el equipo local. Aquí se concentra para sus viajes. Entonces es lo que tenemos en estos momentos. Les enseño la zona. Es una zona exclusiva. Aquí a media de la parte de una de las entradas de la ciudad. Que es la zona de Angelópolis para quienes conocen aquí en Puebla. Bueno, pues es esta parte. Vamos a estar transmitiendo. Les comento, esto es la zona de Angelópolis. Y bueno, es... No es un hotel nada barato. Claro, no es un hotel. No es un hotel de baja calidad. Sino que bueno, es tanto que una selección sanverga en este lugar. No es un hotel que sucede. Nada más recapitulando. Les comento, ayer mientras la selección argentina que va a disputar los Juegos Olímpicos estaba en este lugar... Perdón, estaba en el estadio de fútbol disputando un juego contra su similar de México. Bueno, pues en este lugar alguien ingresaba a algunas habitaciones. No se sabe cuántas al momento. Y bueno, pues básicamente lo que se tiene fue un robo a las habitaciones de algunos jugadores o de la delegación argentina que se quedaba en este lugar. La seguridad del hotel... La seguridad del hotel, sí. Tendría que haber unas cámaras, como tú lo mencionas. Habrá que ver qué es lo que tienen que revisar. Qué es lo que se está revisando en estos momentos por parte de la Fiscalía. A la prensa, evidentemente, no se le permite ningún tipo de acceso ni aproximación para esta parte de acercarse, aunque sea ahí al pórtico, donde ustedes están viendo. Bueno, ahí sí hay personal de seguridad que está muy atento para que no se acerquen por allá. Bueno, vamos a dejar la transmisión aquí. Les reitero, esto es Tribuna Noticias. Pueden consultar información a abundar en www.tribunanoticias.mx. Buen día. Sí, les guardaron nada más, les comento, les guardaron valores como los pasaportes. La delegación argentina no tendrá problemas para viajar a Brasil.